La policía logró capturar a Roberto Alexander Toches Paz, de 42 años, quien es empleado de la Corte Suprema de Justicia y fue filmado por dos usuarios del transporte colectivo cuando se masturbaba dentro de la unidad. Enfrentará cargos por el delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de la libertad sexual. En la zona de la Unión, la policía reporta al menos dos capturas en las últimas horas. Uno de los detenidos es un hombre identificado como William Antonio Martínez, de 36 años, acusado del delito de lesiones. También se detuvo a Susana Valdés, de 35, acusada de amenazas. Mientras que en San Marco fue detenido un supuesto palabrero de pandillas identificado como Mauro Antonio Chacón Quintanilla, alias El Humilde, quien tiene dos órdenes de captura por homicidio agravado y organizaciones terroristas. El juzgado séptimo de paz de San Salvador desarrollará la vista pública contra el dirigente de fútbol nacional, José Lisandro Pol, acusado del delito de conducción peligrosa. Pol fue detenido el pasado viernes 24 de enero en un control vehicular sobre la carretera Panamericana. Según la policía, no atendió la señal de alto y cuando se sometió a la prueba antidoping, dio como resultado 124 grados de alcohol en sangre.